Música Soy Ángeles, de Corazones de Oro, Perros de Servicio. Somos los organizadores de este evento. Corazones de Oro somos una asociación pequeña de rojales y de guardamars del Segura. Trabajamos con perros, los adiestramos para hacer de ellos perros de asistencia, perros de terapia. El 80% de nuestros perros son perros que en su día fueron abandonados y maltratados. Realizamos terapia asistida con enfermos de Alzheimer en residencias y en centros de día. Realizamos actividades de caninoterapia con niños con síndrome de Down, con niños autistas, en residencias, en asociaciones, en colegios. También adiestramos a perros de asistencia para personas con movilidad reducida. Les enseñamos a abrir puertas, a desnudarnos, a darnos la ropa, a abrir cajones. Entre nuestros objetivos está el defender los derechos de las personas usuarias de perros de asistencia. El acceso libre a todos los espacios públicos y transportes públicos. También entre nuestros objetivos está el defender los derechos de los perros de asistencia. El trato justo y digno. Y también entre nuestros objetivos está el luchar contra el maltrato anual. Con este evento cumplimos uno de estos objetivos, que es el luchar contra el maltrato animal con la campaña de concienciación que estamos haciendo en este momento. Para ello hemos traído aquí a la mejor abogada que tenemos en España, especialista en Derecho Animal, a Raquel López. Todos los especializados en esta materia sí que soy muy cabezota. Y cuando veo un animal sufriendo, pues intento que deje de sufrir y que deje de sufrir ese animal y otros futuros animales que pueda tener la persona responsable de ese maltrato. Lo que sí que me ha emocionado cuando escuchaba Ángeles y cuando veo a todos vosotros de ver cómo una asociación tan pequeñita puede hacer cosas tan grandes. Y desde aquí pues quiero darle un aplauso muy grande a estos organizadores y a la asociación Corazones de Oro, antes de empezar. También quiero agradecer muchísimo el haber podido tener el privilegio, que no debería ser un privilegio, pero por desgracia lo es a día de hoy en este país, el que pueda estar conmigo acompañándome, Tania, que es una pastora alemana que tengo aquí, no comprada de criadero, sino abandonada y atropellada en la autovía, que un familiar mío vio cómo la atropellaban y la recogió y estaba, bueno, pues estaba fatal, aparte del tema de la atropello, pues caquéstica, llena de parásitos, etc. La mala suerte que no dimos con el responsable de esos hechos, pero bueno, ella pasó ya mejor vida. Y también a Garry, que está por ahí detrás, que es un perro que se le ve bastante lustroso, pero que cuando fue rescatado, pues estaba caquéstico, con anemia, comido a garrapatas, y se llama Garry de garrapatas, o sea, imaginaros cómo estaba. El animalito ahora, pues se deja acariciar, se deja tocar, pero antes era imposible que pudiera estar en una sala así con tantísima gente. Los hombres le daban pánico, ladraba en cuanto veía a un hombre, y todavía cuando yo alguna vez, si levanto un poquito el tono de voz o hago simplemente la mano así, el animal se pone a actitud totalmente sumisa y a temblar. Entonces, bueno, procurad no levantar mucho la mano cuando veáis a Garry, que el pobre todavía les ha dado alguna vez de sus pequeños traumas. Os voy a explicar un poquito hoy, en la tarde de hoy, muy brevemente, porque dos horas es muy poco, sí que poneros en contexto de lo que es el tema de la legislación de protección animal en España, y que os hagáis una idea de por dónde hay que empezar a trabajar, a estudiar, a empezar a moverse, pues para intentar solucionar estos graves problemas que tenemos en España, como es el tema del maltrato animal y también el tema del abandono. También voy a hacer publicidad y voy a pedir socorro a Corazones de Oro, a todas las asociaciones, a todas las personas activas y sensibilizadas en protección animal. Nunca lo he hecho, la primera vez que lo hago en una ponencia, respecto al tema de una perra PPP con limania superficial, que fue rescatada de un caso de maltrato animal muy grave, donde aparte de recibir muchísimas parizas, lleva muchísimas marcas por el cuerpo, no sabemos exactamente de qué, ya con el perito se le están tapando. La perra es muy sociable, está ahora mismo, bueno, pues se ha cedido la propiedad en el decomiso, porque una de las cosas que yo siempre, en los casos de maltrato, y yo aconsejaré también cuando entre en profundidad, siempre ver dónde va a ir ese animal cuando se denuncia. Nosotros cuando vayamos a denunciar, antes de denunciar tenemos que pensar, ¿y el animal qué? Si hay animales, ¿nuestro objetivo cuál es? Salvar la vida del animal. Entonces, antes de poner la denuncia, buscar un sitio del animal. Si es un perro PPP necesitaremos a alguien que tenga licencia de PPP. Si son aves, alguien que tenga licencia para aves, etc. Todas esas cosas hay que preverlas antes. Si son caballos, que tengan licencia, etc. Pues todas esas cosas yo iré dando unas pautas. Y aparte de pensar dónde va a ir ese animal, la mejor victoria en el decomiso, no solamente rescatar al animal, es si encima lo rescato y consigo la cesión definitiva de la titularidad animal. Le estoy dando ya al animal la posibilidad de ser rescatado de ese sitio, donde ha estado sufriendo y ha sido víctima del maltrato, a que pueda ser ya dado una adopción desde ese mismo momento. Yo he tenido casos que, por desgracia, se eternizan en los juzgados. La justicia, todos sabemos que es muy lenta. Y yo con estos temas llevo trabajando más de cuatro años y he tenido casos que se han tirado a los animales cuatro años en un refugio sin poder dar en adopción. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque están ocupando sitio para otros animales que hace falta y porque un animal necesita un hogar y estar con una familia. Y para su equilibrio emocional, pues necesita cuanto antes pueda normalizar su situación mejor. Entonces, bueno, por eso digo que la victoria es fundamental muchas veces también en estos casos, no solamente el decomiso, sino conseguir la cesión. En el caso de esta perrita, que ahora os comentaré de Marí, tenemos la cesión, pero sí que necesitamos urgentemente, porque no sabíamos en ese caso en concreto, fuimos a decomisar un perrito pequeño y nos encontramos la sorpresa de dos perros, bueno, tres perros con Marí, que uno con licencia PPP, donde la protectora que se ofreció, que denunció el tema, no tiene instalaciones. Ahora mismo está en una residencia donde al animal le genera mucha ansiedad. Es un gasto extra con el que no se contaba y, bueno, pues con toda la gente que hay aquí estoy seguro que entre todos lo conseguiremos. Bueno, pues muy importante deciros que, como me ha presentado antes María Ángeles, soy abogada, estoy especializada en Derecho Animal desde el año 2012. Aquí tengo además una gente a la que estoy mirando de aquí y sabe quién es, que fue uno de mis primeros alumnos policías, junto con otro compañero que está malito. Y, bueno, pues me podéis localizar en la página web de animals.com y si alguna vez necesitáis algo de mí, aparte de que he dejado tarjeta fuera y que os pueda dejar el teléfono, que no tengo ningún problema de ceder mi teléfono a los agentes de la autoridad, especialmente, con los que siento devoción, porque sé que hacéis un trabajo, bueno, magnífico y que además los que estáis aquí es porque tenéis una sensibilidad especial y, aparte, porque queréis ayudar en estos temas, con lo cual, pues es de agradecer. Entonces, bueno, pues la mejor forma de poderme localizar es a través del correo electrónico. Si alguna vez necesitáis, tenéis algún caso, tenéis algún problema, me mandáis un correo electrónico, me mandáis la foto, oye, mira, que estuve en el curso, que estuviste en Guardamar, soy agente de la policía, de tal sitio, de tal, no sé ahora mismo qué hacer para decomisar al animal o no sé dónde llevar a este animal o me encuentro un poco perdido. Me mandáis un correo electrónico, dejáis el número de teléfono y lo antes posible se contactará con vosotros. Muy importante, por favor, que no se vaya nadie de aquí sin darle al me gusta. Tengo Facebook de Animal, significa defensa de los animales y ya fuera de bromas, pues sí que es importante que esto se conozca, que se conozca esta serie de sesiones de formación, que se conozca que haya abogados especializados en la materia, porque, bueno, pues nos encontramos muchísimas veces con muchísimos casos y no sabemos dónde acudir. Sobre el tema de la formación, comentaros que, bueno, en el despacho, el tema de la formación surgió porque me encontraba en los casos de maltratado animal que tenía dos opciones a la hora de denunciar. Bueno, dos posibles denunciados o incluso tres, que era que denunciaba al maltratador y denunciaba también a los agentes de la autoridad por no hacer su trabajo y, por supuesto, también muchas veces a las administraciones, bien fueran ayuntamientos o consejerías de agricultura. ¿Por qué? Porque no se actuaba, no se actuaba conforme a la ley, no conforme a lo que yo quisiera, sino porque hay unas leyes que están ahí, que son para todos y que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y menos aún para gente de la autoridad, como lo son también las administraciones o policías, sebronas, etc. Entonces, bueno, cuando ya me ha pasado en varios casos, por desgracia, en 2013, en Toledo, que se denuncia a la Policía Local, a la Policía Nacional, al Ayuntamiento, a la Consejería de Agricultura y porque no había nada más alrededor. Y en otros casos también, que se ha denunciado administración y agente de la autoridad, fue cuando yo me planteé que yo realmente no me hacía para nada feliz, tenéis que estar llevando casos donde me vinieran la mayoría de mis clientes, entidades de protección animal, con toda la razón del mundo, para denunciar a personas responsables de delitos de maltrato animal y que tuviera también que empezar a hacer denuncias a ayuntamientos, a consejerías o a policía local, nacional o guardia civil, porque resulta que cuando llegaba un ciudadano, llegaba una protectora y comunicaba un caso de maltrato animal, nadie era competente. Que si la local, que si la nacional, que si el seprona, que si etc. No se daba servicio al ciudadano y no se actuaba respecto a un posible delito de maltrato animal. Y en los delitos, todas las agentes somos competentes y las administraciones somos competentes. Si encima nos circunscribimos a ámbito municipal, en cuanto a lo que son las infracciones de la ordenanza municipal de tenencia de animales de compañía, ahí tenemos competencia específica de los agentes de la autoridad, de la alcaldía y de los concejales. Entonces, claro, yo me di cuenta que lo que había, el principal problema, no era que no se quisiera actuar o no se quisiera trabajar, es que había desconocimiento de la normativa. Esto también me di cuenta porque, claro, sin ir más lejos, yo toda la vida he tenido sensibilidad y un especial cariño por los animales desde niña. He colaborado muchísimos años con protectoras, pero a mí en la carrera no me han enseñado nada de legislación relacionada con el tema de los animales. Solamente vi en su día el artículo 337 del Código Penal, algún artículo, pero lo que es la legislación administrativa, que es, bueno, súper extensa, no había visto nada. Pero es que, es más, en el Colegio de Abogados, al que estoy colegiada y en el que estoy muy contenta, mi Colegio de Abogados de Murcia, recibo muchísimas circulares de todas las normativas, pero no les recibo información sobre leyes de protección y tenencia de animales de compañía, no solamente a nivel autonómico ni municipal, tampoco de lo que puede haber a nivel nacional. Entonces, claro, el problema es que nos pasa a los abogados, que somos los juristas, pasa con las administraciones, pasa con los veterinarios, y pasa también con la entidad de protección animal, que con su buena intención, pues están haciendo cosas maravillosas, como esta Asociación de Corazones de Oro, pero la mayoría, por desgracia, no conocen su normativa a la hora de empezar a trabajar en la protección animal. Y de ahí surgió el tema del porqué de la necesidad de estos foros, de estos cursos, de este tipo de eventos.